les doy la más cordial bienvenida a este canal les invito a que reflexionemos en torno al tema la cruz expresión suprema del amor de dios esta es la raíz profunda que ilumina y da sentido a lo que está ocurriendo en el calvario así lo entendieron los evangelistas cristo en la cruz es la suprema expresión del amor de dios al mundo es el momento supremo de la revelación de la auténtica personalidad y misión de jesús la cruz está al final de la carrera de jesús en la visión de marcos especialmente aunque no en forma exclusiva el poder de dios misericordioso se revela especialmente en la cruz los milagros realizados por jesús eran sólo un pálido anticipo pablo nos ofrece algunos textos muy importantes para la comprensión del misterio de la cruz en la carta a los corintios en la primera carta en el capítulo primero y la carta a los filipenses en el capítulo segundo la cruz no es un fracaso sino una victoria la cruz no es un instrumento de muerte sino que es el medio para la vida para la salvación los evangelistas nos recuerdan para interpretar el misterio de la cruz que la muerte de jesús fue acompañada por la presencia de tinieblas estas tienen un sentido simbólico a partir de algunos textos proféticos las tinieblas acompañan en la descripción del día de llave ahora bien el día de llave es el día de la salvación definitiva por tanto cuando los narradores nos recuerdan la presencia de tinieblas en el calvario nos enseñan que en la muerte de jesús dios está actuando definitivamente la salvación que será definitivamente sancionada por la resurrección y la donación y presencia del espíritu la cruz no es un fracaso sino una victoria cuando en la celebración del viernes santo la comunidad congregada canta victoria tú reinarás o cruz tú nos salvarás recoge la más profunda significación de la cruz cuando entonamos el viernes santo cristo luz del mundo pero antes miren el árbol de la cruz en la que fue clavado nuestro señor jesús recoge la más profunda significación de la cruz si cristo en la cruz es la suprema expresión del amor del padre es necesario anunciar a los hermanos que en la cruz se produce el más auténtico y genuino encuentro con dios que dios a los que ama los prueba como un buen padre que es como nos dice la carta a los hebreos por los sufrimientos jesús aprendió a obedecer y encontrarse con la voluntad genuina de dios y eso se produce en sus discípulos el creyente es un testigo vivo en medio del mundo del amor de dios desde y en la cruz dolorosa y gozosa sólo el creyente puede transmitir esta sabiduría y poder del amor de dios y el mundo lo necesita fuerza liberadora de la cruz para la comprensión global de esta acción liberadora de cristo en la cruz nada más adecuado e iluminador que una lectura conjunta de estos textos me refiero al evangelio de lucas en el capítulo 14 versículo 25 al 33 juan 8 31 y siguientes primera de corintio 1 17 al 31 gálatas 6 14 al 17 y primera de juan capítulo 4 versículos 7 al 21 de la interacción de unas afirmaciones con otras resulta esta imagen para ser discípulos de cristo hay que renunciar a todo incluso a sí mismo tomar su cruz y seguirle nos dice lucas para ser discípulos de jesús es necesario permanecer fieles a su palabra que es la verdad y que es la única que proporciona la libertad nos dice juan la cruz de cristo es el valor que tergiversa y subvierte todos los demás valores en los que el hombre cree encontrar su libertad y su felicidad como son el poder el bienestar el prestigio la ciencia humana nos dice primera de corintios conseguida la liberación el discípulo descubre que la cruz es un motivo de gloria es el único valor que merece realmente su atención carta a los gálatas finalmente descubre que si es posible conseguir la libertad de los hijos de dios es porque cristo en la cruz es la suprema expresión del amor del padre en favor de la humanidad esclavizada por lo único que no la deja realizarse el pecado primera carta de san juan nos refiere esto sólo se puede amar al otro de verdad en la dimensión de la cruz es decir cuando se descubre y se experimenta el amor que el padre nos tiene a todos los hombres por eso podemos comprender la fuerza liberadora de la cruz cristo en la cruz nos libera de la ley cómo se realiza esta liberación descubriendo el verdadero sentido de la ley como expresión de la voluntad de dios y el verdadero sentido de la obediencia cristo en la cruz es el hombre más libre y más obediente a la vez vive y nos revela el verdadero origen y fuente de la libertad genuinamente humana el encuentro con la voluntad luminosa y amorosa del padre que engendra libertad cristo en la cruz nos libera del pecado según el relato histórico salvífico el pecado es extraño a los planes de dios el pecado no forma parte en esta visión histórico salvífica del proyecto de dios sobre el hombre el pecado destruye al hombre en modo alguno contribuye a su humanización por eso cristo se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado jesús nos libera del pecado al restituirnos al verdadero proyecto de dios sobre el hombre para su realización y su felicidad cristo en la cruz nos libera de la muerte nos revela definitivamente que dios es un dios de vivos y para la vida y no un dios de muertos ni para la muerte así nos lo había dicho jesús en su ministerio marcos 12 dios nos hizo para la vida no para la muerte este texto de la carta a los hebreos es iluminador pues como los hijos participan en la sangre y en la carne de igual manera él participó en las mismas para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es el diablo y librar a aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre hebreos 2 14 18 cristo en la cruz nos libera de un mal incrustado en la profundidad de la conciencia humana el temor a la muerte y a los anticipos de la muerte como son el sufrimiento la soledad y la incapacidad humana gloriarse en la cruz los que quieren gloriarse en la carne esos les esfuerzan a circuncidarse sólo para no ser perseguidos por motivo de la cruz de cristo cuanto a mí jamás me gloriaré a no ser en la cruz de cristo nuestro señor por quien el mundo está crucificado para mí y yo para él lo refiere san pablo en la carta a los gálatas en el capítulo 6 versículos 11 al 14 gloriarse es considerar el objeto en que nos gloriamos como el más preciado trofeo en la entrada triunfal de los generales romanos cuando vuelven victoriosos de alguna campaña militar lo hacen acompañados de sus trofeos de victoria para pablo y para todo el fiel discípulo de jesús no hay otro otro trofeo de victoria de gloria de triunfo que la cruz de cristo y hay la novedad radical del cristianismo y hay nuestro programa más ambicioso mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum y